Ey, dile algo a la gente del nuevo picheo de los dos dedos. Barria, dile algo a la gente de Chiriquí que te está escuchando. De Chiriquí. Saludos para la gente mía de Panamá, que es lo que es. Ok. Ey, Panamá en la casa. Chiriquí donde yo de arriba. Dile algo a la gente de Nagonagua. La gente de Campirito. Caripito, ey. Caripito, no me daño el... Ey, te ve bien así, malte. Ahora sí va a bregar. Oh, yeah, for God, let's cogelos. There's a spicy guy right here. At the house, with José Suárez, el demente. With Chiriquí Barria, Jaime Barria. Pero Marte se hizo una vaina, lo necesitaba. Marte estaba maltratado feo. Barria, antes me poses una hamburguesa, te las perdiste. Ey, he's beautiful there for play baseball, right? Sí, está bien, hermano. Dile algo a la gente, cuidado que tengo micrófono. Ah, tiene micrófono, hermano. No malas palabras. No, no, nunca. Nunca malas palabras. Siempre buenas palabras. Ok. México en la casa. Dile algo a la gente, Caripito. Caripito, le mando saludos. Aquí. La mera. La gente, todos los Halos. La mera reata. Pollito, pollito en la casa de Caripito. Let's go Halos, man. Ese era el tiro que tenías que hacer ayer a la derecha. Sí. Tíralo a la derecha, chiqui. Pásalo para allá. Ese era el tiro que tenías que hacer ayer con el rolling. Ricky Demers, no hites. Ricky Demers? Sí. Right there. This is the last guy. Mira, Marte. Marte se recortó y está parejito hoy, está tirando la bola bien. Estaba maltratado ayer y eso era para allá, para acá. ¿Me entiendes? Sí, lo afeitó Carlos, mi barbero. Mi barbero de barril y el barbero mío. Carlos, te nombré, oíste, también. Ya tú sabes, bájale 20 más los cortes. Uy. Ese pincheo hoy está bueno. Ese es el rolling power play. Buena chamba, mi hermanito, oíste. Se ve mejor así afeitado. No te dejes maltratar así como estaba otra vez, oíste. Dale, mi hermanito. Mira, mire, este es José Quijara, requial. Gracias por verme. Gracias por viendo, por ver gente. And I'm the spicy guy at Helo, let's go! Let's go! Ya, posse, let's go at Helo, man. Gracias por watching, everybody. This is the spicy guy, Kuwi! Right here, Kuwi.